Son los que no se corresponde con la bonanza que supuestamente genera esa empresa y cuando tú vienes a perseguir al responsable lo que queda es un cascarón de una sociedad de responsabilidad limitada, de un capital social de un millón de pesos. Exactamente. Por eso el proyecto de ley lo que busca es dar un marco regulatorio de manera que las autoridades del país se puedan involucrar sin necesidad de ser alertadas simplemente porque les llega una información de manera directa, de manera indirecta y tienen un marco de cómo debe ser una empresa que va a trabajar con eso. Que hoy día no tenemos nada de eso. ¿Está puesto en la agenda de los legisladores? Bueno, yo le pedí hoy al vocero, lo llamé generalmente la semana pasada, que nos diera el turno previo hoy para pedir que se introduzca como punto principal. Porque la verdad es que dos años, 5 mil millones de pesos esta vez, 700 y pico millones de dólares hace año y medio, yo creo que ya hemos pagado suficiente los dominicanos como para que esto no esté regulado. No deja de llamarle a uno la atención, sin embargo, que instituciones como la Dirección General de Impuestos Internos, la misma Superintendencia de Valores, no hayan tenido algún involucramiento antes en este proceso, porque mal que bien, aunque las transacciones fueran online, había un gran movimiento de dinero, de efectivo, gente entregando dinero aquí y allá. Mira, ¿qué falla en este esquema? No, no es cuestión de fallo, es como que estamos aquí en el programa y alguien de repente entra, una ametralladora, se lleva el celular y se va, no podemos acusar a la policía de que no nos ayudó. Es que esto dura 6 meses, empieza un mes, empieza silencioso, tiene un mes pico, que es el tercer, cuarto mes, y el sexto ya se fue, ya desapareció. Y entonces cuando la autoridad viene a reaccionar, al no tener un mandato, como esta gente puede entrar y hacer lo que quiera, es tan rápido que cuando se va y la autoridad actual ya no encuentra nada. Es un ciclo, pero aquí había habido notificaciones. Es un ciclo, exactamente. Había habido notificaciones, incluso de particulares. Conocemos el caso muy concreto de Alejandro Fernández, que había presentado esto ante las autoridades. Sí, Alejandro viene hablando de eso ya. El propio proconsumidor lo había denunciado. Entonces uno siente que hubo una reacción muy tardía. Por lo que decía al principio, las autoridades todos se pasan la pelota, porque no hay un marco regulatorio, y mucha gente, y los políticos principalmente, y sí hay que hacer una ley de partidos políticos, no nos gusta asumir responsabilidad. Yo estoy leyendo ahora un libro interesantísimo que habla de que la carencia del mundo de hoy día es porque nadie quiere asumir. Los políticos pagamos un precio muy caro cuando asumimos. Una responsabilidad sobre algo. También pueden ganar mucho. Entonces la gente prefiere tirar la pelota. A mí no me caiga. Va y eso es de alguien y me perjudica. Y eso nos pasó gravemente en este caso. En el de las universidades fue más corto y hirió a muchos muchachos, pero ahora hirió a mucha gente. Hay mucha gente con mucho dinero perdido. Usted que conoce el tema, ¿qué motiva a una persona a arriesgar todo su patrimonio con el interés simplemente de multiplicar de manera irracional? Porque cuando uno lo piensa es una inversión ciega en este tipo de empresas. Mira cómo trabajan estas empresas, para mejor decirte. Ellos hacen un análisis del nivel de desesperanza y en qué se cifra. Y entonces invierten un poquito en programas de televisión, comentaristas que van a hablar de lo malo que va a estar la cosa y lo malo que va a ser el año siguiente y lo malo de los salarios. Empieza una guerra de hablar de cómo está la situación económica y que si este año no te alcanza dinero... Basada en una realidad. Y entonces vienen y te introducen una falsa esperanza de que con un poquito de dinero, creo que esta gente estaba cobrando como 60 mil pesos en un nivel y 2 mil 500 dólares en otro, y entonces con eso tú te vas a convertir en 60 días, vas a tener 120 mil pesos, o vas a tener 180 mil pesos dependiendo del nivel en el que tú entres. Y entonces la gente en esa desesperanza empieza a decir, bueno, total, yo lo he perdido todo, ¿qué más vale que pierdas algo? Y ahí empieza la rotación, empieza el nivel de reclutamiento emotivo entre los amigos. Yo tengo un amigo que me llamó y me dijo, Elías, ¿pero qué es mi mejor amigo que me está invitando? Y bueno, lo primero es que yo quería que yo era tu mejor amigo, ya gracias por ponerme en segundo lugar. Y lo segundo no importa, él puede estar igualmente confundido, eso simplemente no funciona, porque no hay manera, si el mundo encontrara cómo duplicar el dinero de esa manera, no tuviéramos pobreza. No, incluso una esperanza de retorno de un 340%, en algunos casos, temas irracionales, entonces se hacen reuniones de motivación, se abrazan, se prometen cosas, pero corresponde a un ciclo, evidentemente corresponde a un ciclo. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Hay muchos temas que comentar con usted, no solamente este proyecto de ley. Ustedes no se muevan, nos acompaña el diputado Elías Cerulla. Esto es Enfoque Matinal.